Si ves talón Rocky, tenía razón en una película cuando dijo esto. Y prácticamente me lo aprendí de memoria. He aplicado este pequeño monólogo durante los últimos 7 años y dice así. El mundo no es un arcoiris, no es rosas. Es un mundo malo y salvaje. Y no importa qué tan rudo seas, te pondrá de rodillas y te dejará así permanentemente si lo dejas. Ni tú, ni yo, ni nadie golpeará tan duro como la vida. Pero no importa, no importa qué tan duro lo hagas. Importa lo duro que resistas y sigas avanzando. ¿Cuánto resistirás y seguirás avanzando? Fíjate cómo se gana. Y si sabes cuánto vales, vas a buscar lo que mereces, pero debes ir dispuesto. Dispuesto a que te den golpes y no culpar a otros y decir, No soy lo que quiero ser por él, por ella o por nadie. Eso es lo que hacen los cobardes. Y tú no lo eres. Tú eres mejor. Tú eres un guerrero.